Y amigos como están bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión te voy a comunicar que bueno lamentablemente mi canal ha sido suspendido mi canal principal de balas vago entonces todos los videos los estaré subiendo a una nueva cuenta llamada balas vago fx simplemente agregué dos letras más para que bueno ustedes estén enterados sobre esta noticia porque bueno ya no pude entrar a este canal lamentablemente me lo suspendieron por normas de la comunidad de youtube porque me mandaron dos advertencias por videos que la verdad me tienen realmente pues extrañado que sean tutoriales y que bueno sean motivos de advertencia por lo que bueno esta cuenta será suspendida por bueno durante seis meses entonces no podré yo hacer nada absolutamente por ejemplo no puedo entrar yo a editar mi canal por ejemplo a subir un video tampoco cerrar sesión incluso no se puede entonces esta cuenta está totalmente congelada y bueno es por esta razón que tengo una nueva cuenta llamada balas vago fx que de hecho ya la tenía hace tiempo por si sucedía algo como esto porque ya pues tenía tenía pensado que me iba a pasar algo así entonces bueno ya está la cuenta balas vago fx para que ustedes si se quieren suscribir a este canal pues ahí es donde estaré subiendo ya todo el contenido a partir de hoy porque como ya dije este canal pues ha sido suspendido y bueno lamentablemente pienso yo que esto va a seguir así entonces si me llega otra llegar otra advertencia de este tipo pues podría ser incluso cerrado el canal completamente y los videos se perderían es por eso que voy a respaldarlos en esta nueva cuenta los videos anteriores los voy a pasar esta nueva cuenta llamada balas vago fx ok y bueno pues esto sería prácticamente todo amigos a las personas que quieran apoyarme pues simplemente suscribanse denle like al video para que bueno sea más difundido el video sea difundido y que más personas lo puedan ver de acuerdo también de mi página web las personas que me preguntaron acerca de los enlaces temporalmente está también un poquito con problemas no pueden acceder a ella en los proyectos que dejé yo en diferentes videos pero estos los trataré de solucionar bueno arreglar en breve porque me dije pues también mi dominio medio mi de perdón mi dominio web está totalmente ahorita pues en reconstrucción pero ya próximamente los pues pondré todos los post todos los links en orden ok pues ahora sí ha sido todo por este video muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan y bueno vamos a seguir nosotros publicando contenido en este nuevo canal nos vemos muchísimas gracias y hasta el próximo video que tengan una excelente semana bye bye y